Si tú quieres conocer la verdad, pero no tomas en consideración la bondad, es arbitrario, contradictorio. La verdad tiene que ser con bondad, porque la verdad es bien intencionada con todo. La verdad no puede ser parcializada, la verdad no puede ser injusta, la verdad no puede ser indiferente. La verdad tiene al trasfondo el propósito supremo. Porque existe la verdad, porque existe la suprema personalidad de Dios, quien ha hecho que nosotros, siendo parte de la verdad, de la suma total de todas las cosas que existen y de todas las entidades vivientes que existen, tenemos una parte activa y lleva a cabo la voluntad de la verdad, de la voluntad de la suprema personalidad de Dios. Son consideraciones inseparables. Y como la bondad, sattvaguna, es la modalidad de la luz, ahí percibimos la fuente de la luz, que es la luz de Dios, la luz del amor de Dios. Es la luz del Atma, que deriva su luz del Paramatma, quien deriva su luz del Supremo Señor de Todo, el Govindam Adipurusham. La fuente de toda la luz del Brahma Jyoti es la suprema personalidad de Dios y su amor, y sus asociados eternos, sus parshadas, como la pareja divina Rada Govindaji, transmiten la más grande luz y esperanza para toda la humanidad. Por ello, cuando nosotros recibimos una visión, una intuición, una luz en nuestro camino, debemos atribuir la causa y el crédito por esta orientación al Sri Paramatman, Chaitya Guru, residente en nuestro corazón como guardián, como bien queriente de mí. Krishnastu Bhagavan Svayam Él es el origen y Él guía a nosotros en el sendero hacia Él. La creación existe por Él y para Él, pero porque Él es amor divino supremo, para Él significa para todos, porque todos son partes de Él. Por ello no hay egoísmo ni contradicción ni nada deplorable en la verdad. Muchas cosas deplorables hay en los intereses egoístas, separatistas de las entidades vivientes descaliladas y desviadas.